... Bueno mis amigos, en esta gran oportunidad estamos con una joven valor de lo que es nuestro arte popular andino cuando se habla de renovación cuando se habla de nuevamente transmitir de generación a generación estamos con este gran talento hoy en día una de las mejores lo hemos escuchado y de verdad es un orgullo para la región huancabalica voy a pedir las palabras y también su saludo ¿Cómo estamos? Buenas tardes Hola, sí, muy buenas tardes pues quien les habla es tu amiga Flor de Tallacaja estamos aquí presentes para cantarle a nuestro público maravilloso nuestras primicias, los éxitos, claro que sí estamos en el aniversario de nuestro amigo Papicha Corazón Bueno Flor, Tallacaja se siente orgulloso la provincia más emblemática de lo que es pues el Santiago puro por lo que se transmite lo que es el Yungor y por ello, felicitaciones a tu persona porque eres una jovencita de verdad muchos jóvenes hoy en día están descarriados pero vemos en tu persona que es una imagen y un ejemplo a que sigan muchos jóvenes este arte popular que es maravilloso Flor Perullasta de mucho cariño salúdalo a esta plataforma Bueno, saludos a Perullasta de parte de tu amiga Flor de Tallacaja muchísimas gracias Un abrazo Florita en todo el Perullasta y estaremos reencontrando diferentes espectáculos Juan Cayo, estamos el 24 Juan Cayo, muchas gracias para la mamita linda Sofía Aventura las hermanitas Zamora para Iris